En España se está trabajando en lo que será el décimo aniversario de esta gestión de la Corona Real y ante ese evento, bueno, muchos preparativos como se podrán imaginar. Estamos viendo en pantalla ahora al Rey Felipe VI que expresó durante la jornada de hoy, en la víspera del décimo aniversario de su proclamación, su compromiso y dedicación total a España por muchos años. Ese fue el concepto del juramento que ha entregado recientemente. El monarca clausuró el vigésimo quinto curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En el mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, agradeció el esfuerzo, trabajo y compromiso con España del Rey durante estos diez años. En esta casa se le respeta y se le quiere, dijo la ministra ante el Rey y ante todos los asistentes que, por supuesto y como es habitual en estos casos, se pusieron de pie para aplaudirlo. Felipe VI felicitó a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas que imparte este curso, ya que el próximo mes de septiembre cumplirá 25 años. ...del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Buena, señor, quisiera transmitir también mi agradecimiento y cordial saludo a la señora ministra de Defensa, que nos acompaña en el Paraninfo. Majestad, hoy que lo suelamos, el vigésimo quinto curso de Estado Mayor, no fue un cambio fácil, lo viví en primera...